Un día más que el Señor nos regala, hoy día sábado, día en que también recordamos a nuestra Madre la Santísima Virgen. El Evangelio de hoy es de San Juan 16, 23b al 28. El Padre nos ama porque también nosotros amamos a Jesús. En aquel día, no me preguntaréis cosa alguna. Os lo aseguro, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo concederá. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de estas cosas en parábolas. Se acerca la hora en que ya no os hablaré en parábolas, sino que os hablaré del Padre con claridad. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, ya que vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Palabra de Dios Hoy reflexionamos en una de las promesas de Jesús. En verdad les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Es un texto bíblico muy bonito, que nos alienta, que nos da esperanza, que nos da paz y nos llena de alegría. Porque todo lo que le pedimos a Jesús, Él nos concede. Todo lo que le entregamos a Él, Él nos da en bendiciones, en alegría. ¿Por qué? Porque confiamos en Él. Tengamos la esperanza de que Él nunca y jamás nos va a defraudar. Porque nuestro Dios nunca nos abandona. Él está ahí siempre con nosotros. A veces tenemos que tener un poquito de paciencia, de esperar lo que le pedimos a Él. Pero sin duda, Él nos da. Si tenemos la fe en Él, si tenemos puesta nuestra fe en Él, Él nos da lo que le pedimos. Porque nuestro Dios Padre es un Padre que ama tanto a sus hijos. El Padre mostró su infinito amor a través de su Hijo en la cruz, entregándolo por amor, entregándolo por cada uno de nosotros. Y hoy también, Jesús nos hace la invitación de que nosotros amémoslo a Él. De que nosotros mostremos nuestro amor en nuestros pequeños actos, en nuestro trabajo, en cada una de las cosas que realizamos. Hagámoslo por amor. Hagámoslo agradando a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos amó primero. Él es el único que solo nos ofrece amor. Él es el único que está ahí para amarnos no más. Él es el único que está ahí para ofrecernos la alegría, la paz que necesitamos en nuestra vida. Pidamos esa gracia al Señor, de confiar siempre, siempre, siempre en Él hasta el final de nuestras vidas. Ya que Él está con nosotros y nos ama tanto. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.